¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Byte y este es el episodio número 33 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya hemos visto algunas técnicas de diseño de sonido, la sustractiva, la AM y RM, era amplitud modulada y modulación de anillo. Y ahora toca ver una técnica bastante popular que se conoce como FM o frecuencia modulada. Cuando estábamos hablando de la amplitud modulada, decíamos que tenemos nuestra forma de onda y esta es la amplitud, esta es la frecuencia. Y amplitud modulada era hacer esto, tomar la amplitud y modularla, es decir, controlarla, cambiarla a lo largo del tiempo. Ok, eso era la amplitud modulada y ahora como podrán imaginarse, la frecuencia modulada es hacer lo mismo, pero con la frecuencia en lugar de con la amplitud. Es decir, algo como esto. Pueden ver, la amplitud se mantiene igual, pero la frecuencia es la que está cambiando. Ok, entonces, ¿cómo lo hacen los sintetizadores? Tengo aquí Citrus y igual no se preocupen mucho por lo que van a ver aquí en la matriz, lo único que tienen que saber es que tengo aquí el operador número 1 o el oscilador número 1 y voy a controlar su frecuencia con el oscilador número 2. El oscilador número 2 lo he colocado a una frecuencia de 1 Hz, es decir, un ciclo por segundo. Entonces, tengo el sonido, comienzo a aplicar la modulación y cuando ya por fin se aplica al máximo, podemos ver que efectivamente esa frecuencia se está moviendo a lo largo de un ciclo de un segundo. Ok, si yo duplico la frecuencia de este que es el modulador, podemos ver que la frecuencia ahora se mueve más rápido y además en un rango mayor. Esto es importante, vamos a ponerle ahora 4. Uy, me pasé. Ahí 4. De nueva cuenta, estamos duplicando la frecuencia y el rango de frecuencias que se mueve es mayor. Vamos a ponerle ahora 8. Ok, y así podemos nosotros seleccionar diferentes frecuencias. En este caso estoy poniendo una frecuencia fija para que alcancen a ver el movimiento que está haciendo. Pero normalmente se hace que el modulador va a modular al portador de acuerdo a una relación de tonalidad del pitch normal. Así que cuando ya estamos en notas muy altas, dependiendo de la nota que yo elija, es la frecuencia que va a tener también el modulador. Y aquí ya podemos escuchar como a frecuencias más altas comienzan a aparecer timbres diferentes porque evidentemente es muy diferente este tono que este. Ok, y aquí en la parte de Wave Candy pueden ustedes ver la forma de onda. Como hay secciones donde tiene una frecuencia muy baja y hay otras secciones donde tiene una frecuencia más alta y todo eso se combina para crear un timbre nuevo. Ok, entonces aquí simplemente vamos a diferenciar cuál va a ser el portador, es decir, el sonido que va a ser modulado. En este caso es el operador número uno, es el portador. Y el operador número dos es el modulador. Y ustedes pueden seleccionar diferentes formas de onda, pueden incluso también mover la amplitud de el modulador. Esto es algo importante en relación a la anterior, a la sustractiva, porque la sustractiva, si recuerdan les comenté que era un timbre fijo, un timbre que cuando ya tú sumabas las diferentes formas de onda, ya no iba a cambiar, a menos que tú automatices o hagas algo ahí con los osciladores. En cambio, en la síntesis FM puedes hacer eso, puedes tomar tu forma de onda del modulador y con el hecho de que tú crees un envolvente de volumen para ese modulador, va a cambiar también el timbre. Porque está cambiando a lo largo del tiempo la cantidad de modulación que estás aplicando. Y de hecho, si tú también estás alterando el pitch o el tono del modulador, también va a alterarlo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí también un envolvente. Ok, entonces esa es la filosofía de la técnica de síntesis FM, es decir, tomas un sonido, este sonido va a ser tu portador y vas a modular su frecuencia con otro oscilador. Y cuando vamos apilando diferentes cambios, diferentes cadenas de modulación, se pueden conseguir timbres bastante complejos. Porque bueno, aquí, en este caso, el operador 1 es el portador y está siendo modulado por el operador 2. Pero también pueden, por ejemplo, lograr que el operador 2, a su vez, esté siendo modulado por otro. Por ejemplo, a lo mejor por el 3. Lo que va a hacer que la forma de onda de este cambie y también este va a cambiar la modulación del otro. Entonces se pueden hacer cadenas bastante complejas que van a conseguir timbres que se muevan, que sean metálicos, que suenen más orgánicos y que son muy difíciles de conseguir con otros tipos de síntesis. Así que vamos a dejar hasta acá esta teoría de la síntesis FM y en el próximo episodio la estaremos aplicando para crear diferentes tipos de sonido. Así que si les gustó este video, los invito a que me dejen un like, un comentario. Si quieren ver el próximo episodio, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren ponerse en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!